Cállate hijo, cállate. ¿Qué tal? Buenos días, aquí son... ¿qué? Miércoles primero de abril, justamente abril. Bueno, les voy a dar una pequeña reseña para que puedan entender todo lo que acabo de compartir en la madrugada. Acabo de hacer y compartir en la madrugada. Sí, en resumen, ese cartel enseña que hay que guardar las fiestas y que el próximo 8 de abril es el ayuno de los primogénitos. Entonces, conforme a la cultura hebrea, todos los mayores de 13 años deben ayunar. Sí, ahora el ayuno no es cualquier cosa. Si tú vas a presentar tu ayuno o tu ofrenda con un corazón doble como Caín, simplemente Dios no te lo acepta. ¿Qué te da a entender? Que si tu hijo menor de 13 años o mayor de 13 años, pues llamarlo así, no es santo, no tiene un corazón puro como lo enseña el libro de Hacer, capítulo 23. Con el caso de Isaac, si tu hijo no cumple con esos requisitos o como Abel, bájale por favor, bájale eso, bájale. Simplemente lo que va a pasar es que Dios no te va a aceptar la ofrenda. Sí, Pesach representa cubrir la casa con la sangre del cordero, pero Dios está pidiendo, Dios está pidiendo, sí, la primogenitura de tus hijos. ¿Te explico? O sea, todos los niños o todos tus hijos van a ser juzgados, no solamente nada más el padre, pero o sea, el juicio es para todos, sí, y así como Dios dio el sacrificio a su único hijo, o sea, al primogenito, o sea, Jesús, lo mismo nos va a demandar a todos nosotros. Entonces, si nosotros hemos sido malos padres, como lo enseña el libro de Hacer, capítulo 23, con Sara, sí, ¿cuál fue el error de Sara? Ahí está, por eso se lo compartí, ¿cuál fue el error de Abraham? Sí, ¿cuál fue el error de Abraham? Ahí también se lo compartí, sí. Sara era una mujer que cuidaba mucho, consentía mucho a Isaac, y ahí el libro de Hacer enseña que ni siquiera permitía que le diera el sol. Y Abraham, su error era de que no lo había instruido. Entonces, un hijo o un niño, sí, o un hijo o un cristiano, o un hijo que no ha sido edificado en la palabra, simplemente que lo que hace Dios, te lo pide, sí, te lo pide. Y si no tiene un corazón puro, ya es sacrificado. Entonces, ese es el juicio para las naciones y para el pueblo de Dios. Así que, todos aquellos que pasemos el día del juicio, ¿cuál es el día del juicio según el libro de Melquisedec? Sí, la fiesta de Yom Kippur te lo enseña. La fiesta de Yom Kippur es el día o la fecha o la fiesta de la expiación. Entonces, no solamente significa coronación, o no solamente significa juicio, sino también coronación. Sí, todos aquellos que pasemos esta prueba, sí, no solamente Pesaj, sino Yom Kippur, Dios lo utilizará para que seáis testigos o mártires, y para que así Dios muestre su poder. Sí, es lo que enseña toda la información que compartí y estuve haciendo hoy en la madrugada. Bueno, los dejo, voy a dormir, no he dormido nada, así que espero que esta información les sirva, sí, a Elizabeth Pinto y a todos los demás, ¿sale? Es para todos, todos somos padres de familias. Entonces, es para todos, ¿sí? Ya están enterados y Dios no nos tomará por inocentes, como padres y como hijos. Bendiciones.